El terrorismo es hoy desgraciada noticia también en otros países. Japón ha vuelto a ser escenario de un nuevo caso de envenenamiento colectivo por inhalación de gas tóxico. Más de 300 viajeros del metro han tenido que recibir asistencia en la ciudad de Yokohama, próxima a Tokio. Esta vez no se trataba de gas sarín, pero la policía investiga posibles vínculos con el atentado de hace un mes en el que la acción terrorista de la secta Verdad Suprema causó la muerte a 12 personas e intoxicó a otras 5.000. Los expertos en guerra bacteriológica aún no han logrado identificar la sustancia química. Un gas tóxico de olor penetrante no letal que procedente de los conductos de ventilación ha provocado el envenenamiento de más de 300 viajeros en la estación de Yokohama, próxima a Tokio. Las víctimas presentaban dificultades respiratorias, pero en ningún caso contracción de la pupila, síntoma inequívoco de intoxicación por gas sarín. La secta Verdad Suprema, responsable del atentado colectivo en el metro de Tokio, niega estar detrás del suceso. El acoso policial al que hoy es sometida dificulta sus actividades en Japón, por lo que el gobierno teme pueda reorganizarse fuera del país. Ahora hay tendencia de que esas mafias salgan de Japón y establecen una suculazar en otros países. Eso es lo que yo personalmente temo. En Japón, hasta ahora el país más seguro del mundo, la población vive hoy presa de la psicosis y el terror. Y en Oklahoma, Estados Unidos, una fuerte explosión. En un edificio ha provocado la muerte de al menos 17 niños y dos adultos. También han resultado heridas un centenar de personas. Las autoridades han encontrado una segunda bomba, por lo que se confirma la hipótesis de atentado. El inmueble, situado en pleno centro de la ciudad, albergaba las oficinas del gobierno federal e instalaciones de comunicación del FBI. Eran las 9 de la mañana en la ciudad de Oklahoma. Una violenta explosión destruyó parte de un edificio de nueve pisos. En él se encontraban las oficinas del gobierno federal y las instalaciones de comunicación de la policía. Pero su interior también albergaba una guardería para los hijos de los funcionarios. En el atentado fallecieron al menos 17 niños y dos adultos y resultaron heridas un centenar de personas. Según todos los indicios, un coche bomba cargado con 450 kilos de explosivos provocó la tragedia. Inmediatamente las llamas envolvieron el edificio y alcanzaron a los vehículos estacionados en la zona. La policía encontró posteriormente un segundo artefacto en un edificio de oficinas federales cercano al lugar del atentado. El FBI había recibido últimamente cartas de amenaza. Precisamente hoy se cumplen dos años de la sangrienta intervención del FBI contra la secta de los davidianos en la ciudad tejana de Huaco. El atentado frustrado contra José María Aznar ha ocupado la mayor parte de nuestro informativo y va a ocupar mañana casi de forma monográfica las primeras páginas de todos los periódicos. Vamos a conocer los titulares de algunos de ellos. El diario El Mundo titula a toda página que solo el blindaje salvó a José María Aznar. En la portada se destacan las acusaciones del Partido Popular al gobierno de Madrid y de Vitoria por no haber tomado las suficientes medidas de seguridad después de las amenazas de ETA. El resto de periódicos también dedican casi monográficamente sus ediciones al atentado contra José María Aznar. Aunque el titular lo estamos perfilando en este momento, la idea es absolutamente clara. No solo ha intentado asesinar al líder de la oposición, sino desestabilizar el sistema democrático. Es sin duda el atentado más grave del proceso democrático. Es un atentado cualitativamente muy trascendente, muy importante. Nosotros destacamos este hecho en el editorial. Hacemos una portada prácticamente monográfica, siete páginas dedicamos al atentado. Y en el editorial reclamamos también, pues, consenso, que vuelva de alguna manera el consenso que en los últimos días se había perdido de alguna manera contra el terrorismo. Reflejamos en la portada cómo ETA se ha crecido ante la debilidad del gobierno de los últimos tiempos ante el acoso a las fuerzas de seguridad y cómo ha aprovechado para recrudecer su acción criminal y su acción terrorista. Este asunto será tratado aquí en Antena 3 esta noche por Manuel Campo Vidal en tiempos difíciles y por Nieves Herrero en cita con la vida. Y ahora ya la información deportiva. El Zaragoza está en Londres dispuesto para su enfrentamiento de mañana contra el Chelsea, un partido que emitirá Antena 3 Televisión. ¿Cómo están? Buenas noches. 24 horas quedan para que el Zaragoza intente conseguir un gran éxito para el fútbol y para él. En concreto, un éxito de esos que se repiten de tarde en tarde. Los de Víctor Fernández pueden mañana meterse en la final de la recopa. Compras, paseos por Londres y entrenamiento en el mismo estadio del Chelsea han ocupado hoy la jornada. Tan solo dos policías y un vehículo se han encargado de custodiar al Real Zaragoza desde el hotel de concentración hasta el estadio de Stamford Bridge. Un recorrido corto que se ha desarrollado sin ningún tipo de problema. Los problemas son ahora para el técnico local Glenn Hoddle, quien hoy en la prensa londinese ha hecho un llamamiento a los aficionados locales. Quiere conseguir un gol nada más comenzar el partido y a igualar la eliminatoria antes de que concluya la primera mitad. Estas declaraciones apenas han inquietado al equipo español que contará en el once inicial con el brasileño Cafú. El campeón del mundo se estrenará por fin en la competición europea. Es claro que jugando ahora en Europa, disputando un campeonato tan importante que es, una semifinal de una recopa, yo creo que la importancia es siempre mayor. Cafú entrará en el equipo en lugar de Gustavo Poyet, que se encuentra sancionado. Mientras, la lluvia ha hecho acto de presencia en el entrenamiento realizado por el equipo aragonés hace apenas una hora, en el mismo escenario donde mañana buscará por primera vez en su historia la final de la recopa de Europa. Este mediodía les adelantábamos las medidas que están estudiando los árbitros de fútbol para responder a lo que ellos entienden como grave injerencia del Comité Español de Disciplina Deportiva. Están convencidos de que en los despachos no se respeta lo que ellos sancionan en el campo. Su amenaza es doble, enviar las actas en blanco y no enseñar ninguna tarjeta. Hemos buscado la reacción en la parte contraria. En un tono muy conciliador, Rafael Monviedro ha optado por la prudencia para responder a los árbitros. Yo no he querido meterme en esos aspectos técnicos y no lo haré. Si lo he hecho alguna vez o se ha interpretado que lo he hecho, pues o ha sido una equivocación mía o una mala interpretación de las cosas que haya podido decir. Lo que dijo y que tanto enfadó a los árbitros es que estos sacan muchas tarjetas. Ahora matiza esas palabras aunque insiste en los errores arbitrales. Lo que digo es que hay veces que señalan una tarjeta o amonestan a un jugador y le sacan una tarjeta amarilla o una tarjeta roja, pues incurriendo en posibles errores. Lo cual ya digo que me parece no bueno, pero normal. Repasamos ya si les parece otras noticias del día. La selección española de fútbol se mantiene entre las mejores. Así lo refleja la clasificación mundial de la Federación Internacional que sitúa a España tras la campeona del mundo Brasil y la subcampeona Italia. Se pelean por tener a Yalabert. La espléndida temporada del ciclista francés de la Once y la falta de figuras en el país vecino han despertado el interés de los equipos galos. Yalabert finaliza contrato esta temporada con su equipo. El corredor de 26 años ha ganado entre otras carreras la París-Niza y la Milan-Sanremo. El baloncesto mundial puede recuperar a Magic Johnson. El jugador ha anunciado su deseo de volver a las canchas en unos Juegos Olímpicos, los de Atlanta 96. El campeón en Barcelona mantiene su forma física a los 35 años, disputando partidos de exhibición. Johnson dejó el baloncesto profesional en 1991 tras revelar que era portador del virus del Sida. El sábado el Real Madrid tiene una prueba difícil en su carrera hacia el título de liga, quizá una de las últimas. Al Bernabéu llega el Valencia y con él su presidente Francisco Roch. Algo que nunca sería noticia si no fuera porque hace unos días a Roch se le calentó la lengua contra el Madrid, contra Mendoza y contra el ex-valencianista Quique Sánchez Flores. Yo no tengo por qué pedir disculpas a nadie por hacer una operación y por querer amarrar a un jugador mío. Yo solo faltaría que ahora yo pidiera disculpas, vamos. El sábado, Roch, que estará en el palco del Bernabéu, no tendrá inconveniente en saludar a Quique Sánchez Flores. No, hombre, pues si Quique va a estar, le llevaré horchata y naranjas para que se acuerde de esta tierra. La disputa entre los dos presidentes surgió a raíz del asunto Millatovic. Por defender al Valencia me llaman mal educado, me llamarán muchas veces mal educado, porque lo defenderé a muerte, como he defendido ahora el tema de Millatovic. Para el partido frente al Real Madrid, Roch solo pide que los árbitros no perjudiquen otra vez al Valencia. Vamos a ver si tiene algún error, yo lo único que le pido es que sea para Valencia, a ver si alguna vez se equivocan en favor de Valencia. En el Bernabéu habrá dos partidos muy interesantes, el de Roch con Mendoza y el del Madrid frente al Valencia. En el Mundial Sub-20 de fútbol, la selección española ha ganado a Chile por seis goles a tres. Con esta noticia terminamos, pero sepan en cualquier caso que la auténtica noticia del día, el atentado contra José María Aznar, va a tener esta noche un seguimiento continuo aquí en Antena 3. Primero, en Cita con la Vida, después en una edición especial del programa Tiempos Difíciles, con Manuel Campo Vidal, el análisis. Para terminar, con la última hora y el comentario, las noticias de José María Carrascal. Un gran esfuerzo que seguro va a merecer la pena. Es todo, gracias. Gracias.